La Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional Delegación Oaxaca obtuvo vinculación a proceso en contra de Luis Emilio Sánchez Flores. Es señalado por la probable comisión de los delitos de robo, autotransporte de carga federal en la modalidad de robo de mercancía, robo de vehículo, portación de arma de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y privación de la libertad para cometer secuestro exprés. Pues por supuesto con toda esta información regresamos, no se vaya.